si pudieron agarrar a varios de ellas La alcaldesa de Irapuato y el director general de la policía municipal deberán de ofrecer disculpas públicas y dar una compensación económica a las mujeres que fueron detenidas en la marcha del pasado 1 de mayo, aceptando las responsabilidades de lo sucedido El pasado 1 de mayo, colectivas feministas y activistas de Irapuato protestaron por los feminicidios y desapariciones forzadas de mujeres Las feministas, en su mayoría jóvenes, empezaron a colocar carteles frente a la presidencia municipal Luego el llamado bloque negro lanzó gasolina y prendió fuego a la puerta del edificio En respuesta, cerca de 50 policías municipales intervinieron para detener a las manifestantes entre jalones, golpes y peleas Tras este altercado, que se convirtió en noticia nacional, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato inició una investigación por detenciones con uso irracional de la fuerza pública y limitación de la libertad de expresión Tras las investigaciones, se determinó que el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal incurrió en violaciones de derechos humanos a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica en sus modalidades de libertad personal e integridad personal y en la comisión de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes La resolución recomienda que deben ofrecer disculpas públicas por parte de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García y la Dirección General de la Policía Municipal Además de pagar una compensación y atención médica gratuita por los daños causados a las víctimas Así como impartir cursos al personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal en materia de derechos humanos aplicables a manifestaciones públicas ¿Qué pasa? ¡No me toques! 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 Ya puede bien cuidarnos Gracias por ver el video.